La presentación de la campaña de Navidad. Iván, yo creo que ya hemos perdido la cuenta de cuántos años lleva la ciudad de Linares intentando ser un referente en cuanto a actividades en la campaña de Navidad. Esto vuelve a ser el producto de muchos, el producto de muchas voluntades, de muchos esfuerzos, del trabajo colaborativo entre la Asociación de Comerciantes Industriales de Linares, entre la Cámara de Comercio, entre el Ayuntamiento, poniendo en valor el Centro Comercial Abierto, entre tanta gente que colabora, entre tantos comerciantes que colaboran, tantos empresarios de hostelería. Realmente eso es lo que hoy venimos a contar, venir a decir de nuevo que una vez más Linares se echa para adelante, que decide poner un programa de actividades que creemos que es de lo mejor que hay actualmente en la provincia y que realmente hoy es un día de fiesta, comienza la Navidad. Todo el mundo ha acordado antiguamente que decíamos que la Navidad empezaba el día 22 con el sorteo de Navidad. Creo que ya la Navidad empieza justo cuando encendemos las luces, cuando presentamos la campaña de Navidad y cuando empiezan toda la serie de actividades y programas que ahora nos van a presentar desde la Asociación de Comerciantes Industriales y que, bueno, esperemos que sean del gusto de todo el mundo. Creo que es el primer año en muchos donde nos va a faltar alguien, una persona muy querida por todos, al que echaremos de menos, al que fue el alma de todos estos eventos durante muchos años y que creo que debemos todos de reconocerle la capacidad que tuvo de aunar a todo el mundo para trabajar en la promoción de la ciudad de Linares, en la promoción del comercio de Linares sobre todo, que creo que ha sido un referente, al menos en toda esta comarca, me gustaría decir que en toda la provincia de Jaén. Así es que, de verdad, para el que ha sido durante tantos años presidente de Acil, de la Asociación de Comerciantes Industriales y Linares, creo que nuestro recuerdo y sobre todo el reconocimiento a la gran labor que realizó. Hoy, conversando con mis compañeros, con Raúl, con Juan Carlos, estaba comentando que me parecía que era una noche de deseo y de agradecimiento. Deseo, digo, porque creo que todos los que aquí nos reunimos hoy en esta presentación con sus novedades y con sus atractivos, resulta que todos, estoy convencido que todos deseamos que salga bien, muy bien. Yo diría incluso que en la mar de exitosa y que fuera ilusionante, sobre todo los ojos mágicos de los peques, siempre ponemos esa ilusión en esto y para eso se verán la cantidad de actividades que se ha programado para ellos, porque sí es verdad que ellos son los que ponen la magia en estos días. Y agradecimientos porque, una vez más, tenemos que agradecer muy en especial al Ayuntamiento que un año más ha depositado, tanto en la Cámara como en la Cil, la gestión, la confianza en que nosotros seamos, ya digo Cámara y Cil, los que gestionemos y saquemos adelante estas campañas. Y también quiero resaltar, que duda cabe, la tarea y el esmero con que un montón de colectivos, asociaciones como el Centro Comercial Abierto, el Centro Ocupacional Municipal, el Pielago o AIMPER, pone a la par de un montón de empresarios que quieren, con toda su mejor idea, de que esto llegue a su mejor fin. Y en este pistoletazo lo que pretendemos es eso, que salga una campaña bonita, que salga una campaña agradable y acogedora y que, como ha dicho antes el alcalde, en este inicio de campaña, desear a todos Feliz Navidad y que disfruten a tope de estas fiestas que nos vienen por delante. Muchísimas gracias. La tradicional campaña de Navidad y, bueno, en mi primer año, es decir, nervioso, es decir, porque espero que todo salga bien, primero agradecer, bueno, la compañía de nuestro señor alcalde y de nuestro presidente de la Cámara de Comercio, agradecer sobre todo también a los asociados y asociadas por confiar en nosotros para que seamos su voz y tramitador y podamos dinamizar estas Navidades todo el centro comercial abierto. Esto es una colaboración entre tres, como ha dicho anteriormente Raúl, entre el Ayuntamiento de Linares, la Cámara de Comercio y nosotros, Acil, evidentemente, con el apoyo financiero del Ayuntamiento, que lo que nos permite es engalardonar un poquito y lo que sería engrandecer lo que sería en esta época nuestra ciudad. Nosotros queremos llenar un poquito de magia porque este año va lo que sería la campaña de Navidad va relacionado con el tema de magia a través de un icono que sería el circo por medio y lo que intentamos es que la gente que venga de otras ciudades, que venga y que encuentre aquí una ilusión, una ciudad dinámica, y que sea alegría y que eso se preste a que estemos aquí con todas estas Navidades, que desee la gente venir y que evidentemente estemos tan a gusto todos y pasando una Navidad muy feliz.